Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor Cuando en las noches me inunda el temor Y siento que la soledad se apoderó de mí Y cuando siento que es poco mi valor, es mi temor, es mi inseguridad Es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito oír tu dulce voz Diciendo que yo estoy aquí Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor Cuando en las noches me inunda el temor Y siento que la soledad se apoderó de mí Y cuando siento que es poco mi valor, es mi temor, es mi inseguridad Es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito oír tu dulce voz Diciendo que yo estoy aquí Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor Tú ya sabes Tú ya sabes Tú ya sabes Tú ya sabes Sé que hay montañas tan altas que no crees escalar Y un horizonte tan lejano que no crees alcanzar Sé que la duda y la indecisión son enemigos que hay que derribar Levántate con fe En Dios está el poder para hoy vencer Si puedes creer, todo es posible Si puedes creer, confiesa que es así aunque no puedas ver No des lugar a duda tan solo algo de fe Si puedes creer, no importa el milagro, Dios tiene el poder Conforme a su voluntad se ha de hacer Reclárate en victoria, no hay de qué temer Si puedes creer ¿Acaso has olvidado que Dios contigo está? Que solo Él puede secar el mar Para que puedas cruzar En ti está la decisión De ser un vencejo Levántate con fe En Dios está el poder para hoy vencer Si puedes creer, si puedes creer Todo es posible, si puedes creer Confiesa que es así aunque no puedas ver No des lugar a duda tan solo algo de fe Si puedes creer, no importa el milagro, Dios tiene el poder Conforme a su voluntad se ha de hacer Declárate en victoria, no hay de qué temer Si puedes creer Si puedes creer Si puedes creer No importa el milagro, Dios tiene el poder Conforme a su voluntad se ha de hacer Declárate en victoria, no hay de qué temer Si puedes creer 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 Fé, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Fé, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Llegase de mañana un día cuando la vida me ha empezado a sonreír Y todo iba muy bien Me di la media vuelta y dije no necesito de ti ahora Ven después, mi vida seguiré Y cuando yo te di la espalda Mi corazón por ti de sed se marchitó Y me convencí Que nada importa en la vida Si tú no estás junto a mí Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Las sombras de la noche vienen Estoy cansado de vagar Lejos de ti Quiero descansar Aquello que seguía al dejarte Un espejismo de dolor y confusión Ya no puedo más Y cuando yo te di la espalda Mi corazón por ti de sed se marchitó Y me convencí Que nada importa en la vida No, no Si tú no estás junto a mí Por eso ven Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Perdido estoy sin ti, Señor Preciso de tu amor En mi caminar Lava mis culpas, mi maldad Quiero yo habitar Cerca de tu altar Por eso ven Te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido Ven, a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido Ven, a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Nadie hay quien te conozca tanto como él Tu vida y tu aflicción Tu vida y tu aflicción él puede ver Él escucha la oración de tu sincero corazón Y encontrarás en su presencia solución No hay milagro demasiado grande para Dios En su palabra encuentras el poder Ven, a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Tienes hoy la decisión de proclamar tu bendición Y declararte ante las pruebas Ven, 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 ven Descansa Porque el poderoso peleará por ti Ejercitos vendrán Más a ti no llegarán No, no, no Descansa Porque la mano del Señor te alumbrará Nunca mires atrás Nunca mires atrás Y en los brazos del gran Rey descansarás No hay milagro demasiado grande para Dios En su palabra encuentras el poder Ven, 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 ven Tienes hoy la decisión de proclamar tu bendición Y declararte ante las pruebas Ven, 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 ven Descansa Porque el poderoso peleará por ti Ejercitos vendrán Más a ti no llegarán Más a ti no llegarán No, no, no Descansa Porque la mano del Señor te alumbrará Nunca mires atrás Y en los brazos del gran Rey Descansarás Oh Él nunca solo te dejará Ya no, no Y en sus manos te guardarás Sí, sí, sí Tan solo clama con fe Él te responderá Oh, 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 oh Descansa Descansa, porque el poderoso peleará por ti, los besitos de Dios, más a ti no llegarán, no, 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 descansa, porque la mano del Señor te sostendrá, a mi descanso, y los brazos del grande descansarás, descansa. El peleará por ti, en los brazos del grande descansarás. El peleará por ti, en los brazos del grande descansarás. El peleará por ti, en los brazos del grande descansarás. El peleará por ti, en los brazos del grande descansarás. El peleará por ti, en los brazos del grande descansarás. El peleará por ti, en los brazos del grande descansarás. El peleará por ti, en los brazos del grande descansarás. El peleará por ti, en los brazos del grande descansarás. El peleará por ti, en los brazos del grande descansarás. El peleará por ti, en los brazos del grande descansarás. El peleará por ti, en los brazos del grande descansarás. El peleará por ti, en los brazos del grande descansarás. El peleará por ti, en los brazos del grande descansarás. Pero ya pasó, déjame escuchar tu voz, Paseando por el jardín. Eres codiciable mi Señor, Me has vencido con tu amor, Sin ti no puedo seguir, Vuelve que el invierno ya pasó, Déjame escuchar tu voz, Paseando por el jardín. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando me pregunten, Del motivo de mi canción, Del gozo que hay en mí. Cuando alguien me pida, Razón de mi esperanza, Les responderé. Él es agua viva, Que brota en mi vida, Desde que entró a mi corazón, Y me salvó. Solo Él ha sanado, Mi corazón cansado, Es la razón de mi existencia, Él es mi Dios. Quiero con mi canto, Compartir de su salvación, De lo que ha hecho en mí. Y en medio de todos, Un reflejo de luz seré, Su amor publicaré. Él es agua viva, Que brota en mi vida, Desde que entró a mi corazón, Y me salvó. Solo Él ha sanado, Mi corazón cansado, Es la razón de mi existencia, Él es mi Dios. Él es agua viva, Que brota en mi vida, Desde que entró a mi corazón, Y me salvó. Solo Él ha sanado, Mi corazón cansado, Es la razón de mi existencia, Él es mi Dios. Él es agua viva, Que brota en mi vida, Desde que entró a mi corazón, Desde que entró a mi corazón, Y me salvó. Solo Él ha sanado, Mi corazón cansado, Es la razón de mi existencia, Es la razón de mi existencia, Él es mi Dios. Señor. Cuando me preguntes, El motivo de mi canción, Yo les responde, Eres tú, Señor. 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 Te necesito más, Te necesito, Te necesito más que mi respiración, Te necesito más, Te necesito más, daría mis deseos de vivir, no tendría razones para sonreír, no necesito más, no necesito más. Solo tu amor es suficiente para mí, Jesús te necesito a mí para vivir, no necesito más. No necesito más, no necesito más, mi corazón está completo en ti, Señor. Lo único que anhelo es más y más de ti. Te necesito más que el sol, te necesito más que mi respiración. Te necesito más que el aire, más que el pan de cada día, más que a mi piel. Y sin ti se acabarían mis deseos de vivir, no tendría razones para sonreír. No necesito, no necesito más, no necesito más. Solo tu amor es suficiente para mí, Jesús te necesito a ti para vivir. No necesito más, no necesito más. No necesito más, no necesito más, no necesito más. Mi corazón está completo en ti, Señor. Lo único que anhelo es más y más de ti. ¡Suscríbete! Me faltan palabras, me faltan canciones Faltan instrumentos, me faltan acordes Se agotó el diccionario, se acabó el calendario Y aún no he terminado de decir lo que siento Porque una vida no me da Para cantar Una vida no me da Para cantar Una vida no me da Por eso inventaste la eternidad Porque una vida no me da Para exaltarte Una vida no me da Para amarte Una vida no me da Que bien que inventaste la eternidad La eternidad No todo está dicho No todos lo saben No Iré a las naciones Y haré mil grabaciones Que inventaré una alabanza Que salga de mi alma Con nuevas palabras Y dándote gracias Porque una vida no me da Para cantar Una vida no me da Para cantar Una vida no me da Por eso inventaste la eternidad Por eso inventaste la eternidad Una vida no me da Para cantar Una vida no me da Para cantar Una vida no me da Que bien que inventaste la eternidad La eternidad Una vida No me da 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 Que bien que inventaste La eternidad Porque una vida No me da Una vida No me da Una vida No me da Que bien que inventaste La eternidad Porque una vida No me da Una vida No me da Una vida No me da Me has dado tanto No tengo que dar Una vida No me da Una vida No me da Una vida He oído eso Y más Que ayudas al caído Y palabras de feletas Que en ti se encuentra la paz Esos rumores he escuchado ya Y hoy Y hoy aquí Me ves Después de tanto Buscarte Encontré Y al buscarme A tus pies Confirme lo que de ti Escuche Ese tal Ese tal Luz Que transforma Las vidas Y que da La salida Cuando horas Con fe Ese tal Luz Que rompe Las cadenas Y el corazón Llena Si lo abres a él Ese que dice Que no ha cambiado El que hace milagros Más grandes Es que ayer Es al que quiero Por todo Adorarle Y más Que honrarle Es un placer Conocer Que brindas esperanza Y las lágrimas cambiar Por una sonrisa y más Leí eso en algún lugar Hey Que calmas la tormenta Y que divides el mar Hey Que me contaron de más Pero hoy creo que es realidad Y aquí me ves Después de tanto Buscarte el monte Y al buscarme A tus pies Con firme Lo que de ti Escuche Ese tal Dios Que transforma Las vidas Y que da La salida Cuando horas Con fe Ese tal Dios Que rompe Las cadenas Y el corazón Llena Si lo abres a él Ese que dice Que no ha cambiado El que hace milagros Más grandes Que a él Es al que quiero con todo Adorarle Y más Que honrarle Es un placer Es un placer Conocer Ese tal Ese tal Dios Que transforma Las vidas Y que da la salida Cuando horas por fe Ese tal Dios Que rompe Las cadenas Y el corazón Llena Señor Cuando horas por fe Es un placer Es un placer Cuando horas por fe Ese que dice Que no ha cambiado Y que hace milagros Más grandes Que a él Es al que quiero con todo Adorarle Y más Que honrarle Es un placer Conocer Que ahora sonrío al caminar, que ya no detengo de cantar Es lo que de mí oirás Que no te sorprendas si me ves, después de lo que pasó ayer Soy un alma en libertad Antes yo tan ciega fui, en tristeza caminé Pues ahora puedo ver, la lucha crea que me viola la vez Lo que antes difícil fue, no se hizo ya gritar Desde que mi corazón leí Un alma en libertad Que puede extender sus alas y volar Que brilla como luz en la oscuridad Y en el corazón sintiendo esa paz Que pudo encontrar una mal libertad Que anhela hoy gritarlo con sinceridad Que solo en la cruz fue donde pudo hallar Pasó para la vida poder continuar Y el significado de amar Ahora lamento el tiempo que antes perdí por no haber abierto el corazón Cuando esa dulce voz oído Cuando esa dulce voz oí Un alma en libertad Un alma en libertad Que puede extender sus alas y volar Y volar Que brilla como luz en la oscuridad Y en el corazón sintiendo esa paz Que pudo encontrar una mal libertad Que pudo encontrar una mal libertad Que anhela hoy gritarlo con sinceridad Que solo en la cruz fue donde pudo encontrar una mal libertad Que solo en la cruz fue donde pudo hallar Pasó para la vida poder continuar Y el significado de amar Y el significado de amar Un alma en libertad Que puede extender sus alas y volar Que brilla como luz en la oscuridad Y en el corazón Y en el corazón sintiendo esa paz Que pudo encontrar una mal libertad Que anhela hoy gritarlo con sinceridad Que solo en la cruz fue donde pudo hallar Pasó para la vida poder continuar Y el significado de amar Bailar OTH Bailar Cuando te quieran llevar Por el camino del mar No conventas No, no, no Sus argumentos tendrán Para quererte desviar Más no serás Más no serás Más no serás Bien adentrado Como árbol plantado serás Si te mantienes fiel Cuando te quieran llevar Por el camino del mar No conventas Oh, oh Sus argumentos tendrán Para quererte desviar Más no serás Oh, oh Bien aventurado Como árbol plantado serás Vivirás Como árbol junto al agua Queda su fruto a tiempo Hoy su otra nota Crecerás Cantado en la presencia de Dios Y todo lo que aprendas Prosperarás Prontificarás Y tú de ley Callarás En su palabra de amor Meditando Sí Sus mandamientos le dan En tu camino una luz Alumbrando Bien aventurado Bien aventurado Tu árbol plantado serás Vivirás Vivirás Como árbol junto al agua Queda su fruto a tiempo Y tu otra nota Crecerás Contado en la presencia de Dios Y todo lo que aprendas Prosperarás Prontificarás ¡Virirás! 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 Como árbol junto al agua Queda su fruto a tiempo Y tu otra nota ¡Virirás! 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 Como árbol junto al agua Que da su fruto a tiempo Y tu otra nota ¡Virirás! Reserá Senpí Tratando en la presencia de Dios Y todo lo que enfrentas ¡Virirás! 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 Imagina cuánto podría perder Si decidiera retroceder Si después de haber luchado tanto tiempo Escogiera negar mi fe Si en mi vida he sido testigo de Los milagros que él puede hacer Y que aún en los malos tiempos Él siempre ha sido fiel Sobreviviré, sobreviviré No creas que desmayaré No me rendiré, yo me ofreceré A la promesa de aquel Que me dijo ayer, yo te guardaré No temas que a tu lado iré Y me dio la fe, y me dio el poder Para confiar, para vencer Han venido tormentas fuertes Intentando mi confianza derribar Pero ha sido en vano Porque aquí parada estoy en el mismo lugar Como búfalo tengo la fuerza que El poderoso de Israel me da Sobreviviré, sobreviviré Sobreviviré, en medio de las pruebas Sobreviviré, aquí estoy despierta Sobreviviré, sobreviviré Él rompe las cadenas Sobreviviré, sobreviviré Sobreviviré, sobreviviré El que me está a mi lado es mucho más fuerte que aquel Sobreviviré, sobreviviré No creas que desmayaré No me rendiré, yo me ofreceré A la promesa de aquel Que me dijo ayer, yo te guardaré No creas que a tu lado iré No creas que a tu lado iré Y me dio la fe, y me dio el poder Para confiar, para vencer Sobreviviré, sobreviviré Sobreviviré, no creas que desmayaré No me rendiré, no me ofreceré A la promesa de aquel Que me dijo ayer, yo te guardaré No creas que a tu lado iré Y me dio la fe, y me dio el poder Para confiar, para vencer No puedo ser el olvidado más Destruido no seré El que me está a mi lado es mucho más fuerte que aquel No puedo ser el olvidado más Destruido no seré El que me está a mi lado es mucho más fuerte que aquel El que me está a mi lado es mucho más fuerte que aquel Gracias por ver el video.